Dos magistrados de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y El Callao protagonizaron un controvertido episodio al quedarse dormidos durante las audiencias, generando serias dudas sobre su aptitud por ejercer sus cargos. La Oficina de Control de la Magistratura ha tomado cartas en el asunto y ha iniciado una investigación para determinar las medidas disciplinarias necesarias. En el primer caso, el magistrado César Augusto Vázquez Arana, de la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue captado en imágenes durmiendo con la boca abierta frente a abogados y personas involucradas en el caso. Sin embargo, lo sorprendente es que esto ocurrió durante una audiencia virtual, donde incluso se le escuchaba roncar. Mientras prestaba atención a los argumentos de los acusados, quienes solicitaban una revisión de las decisiones previas del juicio, el juez Vázquez Arana empezó a cerrar los ojos y finalmente se quedó dormido en el peor momento posible. Abogados y acusados de corrupción presentes en la audiencia se quedaron atónitos al ver al juez roncando mientras intentaba revertir las decisiones anteriores. Varios personas que participaban en la videoconferencia tomaron fotos y grabaron este vergonzoso episodio, que pronto se difundió en las redes sociales generando risas y comentarios entre los internautas. Hasta ahora el juez Vázquez Arana no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente. En el callao también se registró un caso similar con el magistrado Juan Antonio Rosas Castañeda del primer juzgado unipersonal permanente de la Corte Superior de Justicia del primer puerto. Durante más de 65 audiencias programadas hasta el 12 de abril del 2023, el juez Rosas se quedó dormido en varias ocasiones mostrando total desinterés mientras escuchaba las declaraciones de los testigos, se respondían preguntas o se presentaban los alegatos finales. A raíz de este escándalo, la Oficina del Control de la Magistratura abrió una investigación preliminar contra los jueces que se quedaron dormidos durante las audiencias. La decisión fue anunciada por el órgano disciplinario del Poder Judicial a través de un comunicado difundido en redes sociales. La OCMA ha indicado que el proceso se inicia el 23 de junio y se dirige a los jueces de las Cortes Superiores del Inicayao, respectivamente. La difusión de las imágenes protagonizadas por los jueces ha sido determinante para la apertura de la investigación preliminar. Ambos magistrados fueron captados durmiendo durante audiencias en proceso. La OCMA ha ordenado que se presente en informe final dentro de los próximos 30 días por parte de los magistrados encargados de las investigaciones de cada caso. ¿Y tú qué opinas sobre la investigación que abrieron en contra de los magistrados que desatendieron sus audiencias y se quedaron dormidos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!